¡Ey! ¡No pierdas el tiempo en buscarla! ¡No pierdas el tiempo en buscarla! ¡Aquí la tiene! ¡91.3 FM! ¡Sí, beba! ¡91.3 FM! ¡Hasta que se recibe mi corazón! ¡A perderte! ¡A perderte! ¡A perderte! ¡A perderte! ¡Le llegó el final a esta relación! ¡Ya no me amas tú! ¡Aún te amo yo! ¡Ya me olvidarás! ¡Te escucho decir! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No llegó el final a esta relación! ¡No voy a poder! 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 Alex Zambrano DJ El secret, muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el del amor El secret, el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas detrás de él Se equivoca, pobre ingenio presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alantes Que nos hicimos a morir Dile, que improvisas en la estadía Que dibujas sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que reconozco tanto O lo mejor La Nueve Coestéreo ¡Sí, pega! Y a pesar de todo Sigo enamorado de ti Mamacita Hoy es otro momento de volverte a ver Que feliz me sintiera Que feliz me sintiera a tenerte otra vez Que mi mente sigo enamorado Y no es un encanto que me ha cautivado Mi tiempo va pasando Y no puedo olvidarte Tú me castigues Yo no puedo odiarte Sigo quedándote todos mis sentimientos Y tanto tú me pagas Con cueles tormentos Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tus diferencias Me causas tu dolor Ya no me determinas Me niegas tu amor Y con tus diferencias Me causas tu dolor Mujer difícil Te gusta hacer sufrir Oportunista del ruego y la pasión Como te quiero Me quieres destruir Por tu desprecio Sufre mi corazón Mujer difícil Recuerda que una vez Nos comprendimos Formando un dulce amor Hoy has cambiado Cometiendo un error Reconciliamos Volvamos otra vez Mujer difícil No seas así Que con mi vida Vas a terminar Recuerda el día Que te conocí Nunca pensé Que puedas cambiar Dale, puntazo DJ Aleksandrano Cuando cantas de mí Yo pido al cielo Que ya no regrese Porque después de hacerlo Tantas veces El desnivel no me parece Cuando cantas de mí Estos tristes en el primer momento Hasta el costumbre Tengo el sufrimiento Regresas Tengo el beso Tengo Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y la otra vez Resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola Que llega y se pierde Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida Y la otra vez Resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola Que llega y se pierde La mano arriba Una noche yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es mi comela, mi cagomela Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llegan de cero y cuando se empieza Que le estima a los ron, que le estima a la cerveza Que le estima a los ron, que le estima a la cerveza Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la coja a la reina, brinda lo cuanto, quita conmela O sea, nada peor, baby, ¿viene? ¡Considérate! 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 Con un ron, que le firma cerveza, que le firma revampo, a un lejano de pureza. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se la coja a la reina, píralo cuánto siga comela. Ay, qué gusto son algo de esta gente, que se vea. Ay, qué gusto tan grande. La nueva, la nueva, 91.3 FM.